Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual que hoy Hasta siempre, amor, corazón como el mío Que compartió tu hastío No encontrarás y entre la gente buscarás La mano amiga que te di Y solo así comprenderás Que por quererte te perdí Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo Y dolerá el fracaso igual que hoy Hasta siempre, amor, cuando sueñes No quiero tus besos, me lastiman tus caricias Me voy aquí y te dejo con la cruz de tu impudicia Tu engaño fue brotar, mataste mi ilusión No me supiste amar como te amaba yo ¿Por qué pretendes engañarme así? Yo ya no puedo creerte Solo te importa tenerme Y yo prefiero perderte ¿Por qué pretendes engañarme así? Oh, déjame bien lejos de ti ¿Por qué pretendes engañarme así? Ay, basta, quisiera morir lowoodlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.